Bueno, vamos a conectarnos con Gabriel Hernández, intentaron vapulear a un hombre esta tarde, así que cuéntanos de qué se trata Gabriel, adelante, por favor, te escuchamos. Gabriel Hernández, muy buenas tardes, efectivamente nosotros nos trasladamos hasta la zona 7 capitalina a buscar las reacciones de varias personas que nos reportaban de que una persona de sexo masculino intentó violar a una niña menor de edad, estamos hablando de una niña de 15 años, la persona fue vapuleada por vecinos cuando lo encontraron queriendo violar a la menor, pero los bomberos voluntarios cubrieron esta emergencia y se encuentra con nosotros el portavoz de esta institución, Nueve Medina, para que nos dé más detalles al respecto. Nueve, buenas noches. Sí, buenas noches, bomberos voluntarios de Estación Central fueron destacados a lo que es la 30 avenida y 50 calle, lo que es Granizo 3, en donde localizaron con diferentes golpes en distintas partes del cuerpo a una persona de sexo masculino, personas que se encontraban en el lugar indicaron de que el mismo intentó violar a una menor de edad de 15 años y lo identificaron como Iván Zúquer de 38, para médicos de bomberos voluntarios lo estabilizaron, posteriormente fue trasladado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Gracias, Nueve. Efectivamente, Andri, nosotros con mi compañero Brian Escobar intentamos llegar hasta el lugar, incluso llegamos hasta donde había sido la vapuleada que le pegaron a este hombre, fue enfrente de una escuela, todavía no sabemos si la menor estudiaba en esa escuela y nosotros nos venimos rápidamente hasta el Hospital San Juan de Dios a tratar de llevarle imágenes cuando estaban ingresando a esta persona. Se habla de que llevaba bastantes golpes en todo lo que es su cuerpo. Nosotros tratamos de platicar con varias personas que reciben todo ese lugar, pero por el motivo que todos entendemos temen por su vida y las personas simplemente no querían hablar, simplemente nos decían, no, no sabemos nada. Nosotros les preguntábamos a las personas si los conocían y se quedaban calladas. La gente en el lugar tiene bastante temor porque estamos hablando de la colonia El Granizo, estamos hablando hasta el fondo de La Betania, un lugar donde se habla que es demasiado peligroso. La persona que posiblemente quería violar a esta persona, a esta menor de edad, reside en el sector porque nosotros, yo estaba queriendo platicar con unas personas y una niña sí dijo que sí lo conocía, que lo había visto, o sea que posiblemente la persona conocía a su víctima y de tal manera que quiso violar en ella. Se habla de que fue uno de los callejones del lugar, ahí esa colonia es de muchos callejones. Entonces, era de tarde, o sea, no entendemos cómo esta persona tuvo el cinismo y el descargo de querer violar a una niña a esa hora, plena luz del día, en uno de los callejones. Ya la Policía Nacional Civil se quedó en custodia de la persona para posteriormente llevarla a la Torre de Tribunales para que sea aclarada su situación legal. Andrés, este es mi reporte de esta tarde lluviosa. Regreso al estudio principal con ustedes. Bueno, muchas gracias Gabriel Hernández por la información emanada desde uno de nuestros equipos móviles.